No tuve que tocar muchas puertas, no tuve que hacer nada de lo que me pueda arrepentir y eso es un orgullo para mí, sentirme segura, que me den seguridad, que me den apoyo y fue fácil llegar al medio artístico, fue fácil entrar. La vida de la conocida actriz Adela Noriega siempre ha sido un gran misterio en el mundo del espectáculo. Sin embargo, pese a esa vida tan misteriosa, esta reconocida actriz ha sido una de las grandes favoritas del público mexicano. Y luego de haberse alejado del mundo del entretenimiento, muchas personas se han encargado de preguntarse qué es de la vida de esta famosa actriz y justamente las preguntas que siempre abundan siempre han estado relacionadas con su vida personal. Pues muchos de sus fanáticos aún tienen la duda de si la famosa actriz Adela Noriega estuvo encontrando al amor de su vida y formando una familia. Por eso hoy te tenemos toda la información sobre este galán que se ganó entonces el corazón de Adela Noriega y que muy pocas personas saben de su relación. Tras ser vinculada como la amante del expresidente Carlos Salinas, Adela Noriega decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben es que esta querida actriz desde hace ya años mantiene una relación amorosa con otro famoso actor. Se trataría entonces del galán mexicano Jorge de Silva, quien justamente al igual que Adela Noriega se cansó de vivir de la fama y decidió alejarse de los reflectores. Y aunque parezca insólito, estos actores nunca antes se habían conocido, pese a que los dos formaban parte de las filas de Televisa. Pero como bien dicen algunas abuelitas, cuando el destino se hace presente en nuestras vidas, no hay manera de cambiar las cosas y hay que vivirlas. Por eso las famosas casualidades de la vida se dieron entonces en la vida de estos famosos actores, quienes justamente se dedicaron a los negocios de los bienes raíces y luego coincidieron en el año 2015 en una cita de negocios. Cita que sirvió entonces para que Cupido hiciera de las suyas y desde ese momento ellos empezaron a tener una relación. Incluso fuentes cercanas a ambos actores aseguran que durante un tiempo vivieron una relación a distancia, pero el amor de ellos fue tan pero tan fuerte que decidieron entonces unir sus vidas en una muy íntima ceremonia y de este famoso príncipe azul que llegó para cautivar su corazón. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Y no te olvides que nos vemos muy pronto.